Arranca, arranca, arranca el unboxing de Soy Luna Lo estás esperando, lo pedís, lo ves Tenemos un video que está llegando los 700.000 vistos Y por eso, por eso esta vez Vamos a abrir nuevos sobres con vos Todos estos los vamos a abrir juntos para descubrir a todos los amigos de Luna Vamos ya Jan, Ramiro, Delfina, Gastón, Ámbar, Mateo, Luna, Simón, Nina, Nico, Jamin, Pedro, Jim Son solos de algunos de todos los amigos de Luna que vamos a poder encontrar en nuestros sobres Veamos ya quiénes quieren aparecer en este mega unboxing Ya la primera que apareció es Jan Bien, 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 bien cerquita de Ramiro No creemos que sea mucha casualidad eso Uy, miren cómo la mira la amiga ¿Será que a Jim no le gusta esta pareja? No sé, ¿ustedes qué opinan? Del otro lado la tenemos a la mejor amiga de Luna Nina Y justo atrás, y sí, también está el mejor amigo ¿Cómo no va a estar él? Acá está, con toda la onda, nuestro amigo Simón hablando con Luna Y acá está cuando se despedían, ¿se acuerdan? Ese momento tan, tan, tan Creemos que en la mente de él, romántico Sigamos viendo, a ver qué más encontramos Ya les decimos que la vemos aparecer a Ámbar En el momento de la pileta, en el que, casualidad o mal dado La tiraba Luna a la pile Nos parece que esta no la teníamos, así que vamos a fijarnos Es la 13 A ver, a ver, a ver Efectivamente, no la teníamos Y justo debajo de donde va la Figu Dice, la relación de Luna con Ámbar no empezó de la mejor manera Y terminó con Luna en el fondo de la piscina Y nosotros sumamos con Luna y con su medallita en el fondo de la piscina Que no es nada menor Después, seguimos viendo a Fibus Tenemos a Jam De nuevo a nuestro amigo Simón A ambas y a las chicas en la pileta Que esta la reteníamos Esa misita de jardín la conocemos a pleno Y una foto de Luna que es de las fotos que está en la primera página del álbum Por si no se acuerdan, en la primera página Tenemos cuatro fotos que arman el mundo de Luna Sigamos viendo A ver, a ver, a ver Tenemos, vamos a ver con misterio Tenemos la 23 Que ta 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 Es Luna Con cara de preocupación ¿Le estaría pasando algo en la pista? A ver ¿Qué estaba pasando? No, no lo dice Pero nos parece que estaba pasando algo en la pista Justo detrás viene la 135 Este mago Es muy divertido ¿Ustedes vieron el moño dorado que se puso? No, pero qué personaje ¿Estás seguro? Hay algo que nos va a explicar Qué estaba haciendo en este momento No lo hay No lo tenemos Pero lo que nos divierte es cómo cambia de look Estos amigos son tan locos y tan divertidos Que siempre tienen diferentes looks Miren De magos De enfermeros Que es su trabajo También estuvieron de obreros Y también los vimos en la mansión En uno de los últimos capítulos Antes de que arranque la nueva temporada Escondidos en un armario ¿Ustedes lo vieron? Fue muy divertido ese capítulo Uy, justo detrás tenemos a alguien que arranca corazones Miren lo que es Mateo Haciendo pucherito Creo que no lo tenemos 148 Vamos a ver A Benego de Villiquen La teníamos Estaba justo en el Black South College La sección en la que se habla del colegio Al que van todos ellos Y justo detrás se viene Ámbar Obvio, la reina del cole Es rodeada de patines blancos Como los que ella usa Y la última pick Es para el papá de Luna Miguel súper concentrado Nos quedan dos sobres de figuritas Amigos de Villiquen Cuéntenos un poco de ustedes ¿Ya tiene su álbum? ¿O están como nosotros descubriendo En cada figu Quien venda detrás? Por ahora Se parece que se esconde un misterio Porque Gastón nos hace shhh Y justo detrás Lo tiene Mateo ¿Saben algo de estos dos chicos? ¿De verdad? ¿De verdad? Fuera de la serie Son súper amigos Porque ellos Los dos se sienten como Extranjeros en Buenos Aires Que es donde están viviendo Y ya hacen un montón De salidas juntos Vamos a ponerlos ya A Gastón y a Mateo Unidos también en el álbum Que nada los separe Los amigos sean unidos Acá van Están los chicos Que son súper artistas Vamos a ver Las tres figus que nos quedaron Acá la tenemos a Luna Con su mamá Mónica Súper empapada Y detrás Otra cara rara De nuestro amigo Mateo ¿Qué le estaría pasando En este momento? Es la 34 A ver si nos explica algo De qué estaba pasando 34 34 Está acá Está en la sección de Mateo Por cierto ¿Vieron nuestro álbum? Solo nos falta una figu La 26 Y completamos la doble de Mateo Nos encanta Y justo fíjense que en el córner Nos preguntan ¿Preferís un chico que sea popular? ¿Divertido o dulce? ¿Vos qué preferís? ¿Luna? Prefieres que sea divertido Y nos quedan dos figus Una de los amigos que les contábamos Inseparables ellos Y otra En la que la tenemos A Lunita Súper divertida Con otro de estos Grandes, grandes, grandes Grandes personajes Pedro No sé si la teníamos Veamos 113 Vamos rápido hacia allá La teníamos Está en la parte de Nueva Vida Nuevos Desafíos Porque Es parte de la Nueva Vida de Luna A la que se enfrentó Cuando llegó desde México Fíjense Acá nos cuenta un poquito más Y vuelven al álbum Dice Al llegar a Buenos Aires Luna debe adaptarse A una nueva casa A nuevos amigos Y colegio Por si esto fuera poco Ámbar está decidido Hacerle la vida imposible Junto a Delfina y Jamin Delfijás Harán de todo Por causarle problemas Y ponerle situaciones difíciles Lo único que quieren Es que vuelva a México Para siempre Qué lástima chicas Porque Lunita A México no se vuelve nada No les quiero decir nada Pero tiene amigos Tiene talento Y está rompiendo las pistas Vamos ya Con esta pic Que parece que no tenemos Como dice la carita A ver En la 74 No la teníamos Miren como les decíamos Es la foto Que es como si fuera El Instagram de Luna En el que Luna escribe Pedro y Nico Se dieron cuenta De inmediato Que Simón es perfecto Para la banda Lo sabía Y sí Simón tiene mucho talento Y no se podía perder Para ser parte de esta banda Con toda la onda Acá tenemos Una pic De cuando Mateo Le ponía El colgante a Luna Una foto De Cancún Qué linda ciudad En la que ella vivía ¿Se imaginan Cómo serían Sus compañeros de colegio? O se acompañaron Todos a los de ahora Y nos quedan Dos figuritas ¡Ey! Esta me parece Que no la tenemos Súper linda La D10 Que es de nuestro póster Miren Vamos ya a buscarla La D10 Está acá arriba Es la primera Está al lado De la cara de Luna Y la vamos a pegar Ya con vos A ver A ver A ver Que coincide abajo Y nos vamos para arriba ¿No les parece genial? Amamos Esta pic de Luna Vamos completando Nuestro póster Nos falta solo La D15 La D16 Y después La vamos a colgar En la pared Sí Nos faltan dos Pone cara de tristeza Nos faltan dos Bueno amigos Como vieron Tenemos Muchas cosas por ver todavía Miren a la derecha Todos los lindísimos Álbumes Sobrecitos Que tenemos Para completar Nuestro mega divino Álbum de Say Luna Y saben qué Lo vamos a contar con vos ¡Chau! ¡Nos vemos!